Los organizadores del Teletón en la región central iniciaron la colecta y distribución de alcancilla, siendo el primer lugar en visitar la Villa San Juan Pablo II, conocida como Los Chinamos, ubicada en Santo Domingo Chontales. Fue muy emocionante el día de hoy iniciar la recaudación desde Los Chinamos, Santo Domingo Chontales. La acogida que tuvimos el día de hoy, desde muy de mañana, nosotros encontrándonos con la población, hemos recibido mucho apoyo de parte de ellos. Como todos los años, los principales aliados del Teletón son los sacerdotes de las parroquias de la diócesis de Huigalpa, quienes desde ya han iniciado a trabajar. Bueno, nosotros aquí como parroquia San Juan Pablo II, Los Chinamos, estamos apoyando con todas las comunidades. Vamos a hacer una campaña para ver si hacemos una recolecta y ayudar a todos los hermanos que nos piden esta colaboración. Las diferentes pastorales dan también sus aportes a la colecta y ya desarrollan varias actividades. Actualmente ya se está trabajando promoviendo la venta de los productos, también cada uno de los jóvenes ha asumido la tarea de siempre ponerse a la disposición en la venta de las camisetas, los brazaletes y actividades realizar ese día como algún número cultural. Este año el presidente honorario del Teletón es Monseñor Marcial Humberto Guzmán Zavallos, obispo de la diócesis de Huigalpa. Les informó Marvin Antonio Miranda Ibonicha.